¿Qué piensas de la pelea? Todo lo que James Mayweather me está enseñando y creo que esta es la primera pelea y se pudo notar mucho el entrenamiento con James Mayweather y bueno, más mi boxeo que es único esa especie. Esas derechas tuyas al cuerpo se goían en toda la arena, estuvo muy bueno. Es que así es, al que le pego esa derecha 6-7 rounds tiene que orinar sangre por fuerza, así que prepárense, no hay cuerpo que aguante tanto castigo ahí a los costados y creo que he mejorado mucho y me siento muy complacido con Dios que me ha puesto en el camino de James Mayweather. Bueno, toda la comunidad de internet de nosotros se quedó bien impresionada de la manera que han mejorado tu estilo de pelea y te deseamos lo mejor en el futuro. Bueno, gracias y es un placer poder ser entrevistado por su página de internet, así que mucho respeto a todos aquellos que ven esta página de parte de Celetino Pelenchín Caballero. Gracias.